Tequila Tequila Ladies es un producto natural, 100% de agave, está elaborado en tequila añejo, 100% de agave y viene en una presentación de cerámica hecha a mano y pintada a mano. Tenemos seis presentaciones diferentes, este producto está envasado en tequila a tres mujeres, los invitamos a que nos visiten en Facebook o en www.tequiladies.com.